Frank, que la fuerza nos acompañe. ¡Suscríbete al canal! 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 Demonios Uff, aires, ¿eserio? Ya me lo ha partido ese vato Me lo ha partido Me lo ha partido Vaya sed Let's go, let's go Uff, vaya sed, no manches No manches Hijo de su madre Uff Pégala al otro, mongolo No manches Se están pegando, avísenme si se están pegando No No se están pegando Es que el otro vato le corre Nomás viene por mí Hijo de su madre No manches Lástima que no tengo healing Uff, uy, uy ¿Están peleando? Vale, vale, vale Vale, pues Hay que ir a hacer cleanup ¿Dónde están? ¿Dónde están? GG GG Uff No, manches Que clean Jajaja Uh, no, manches Jajajaja No, eso no es de hombre Claro que sí Porque yo estaba peor Y a mí me hicieron Bastante ¡Gracias por ver el video!